Se trata de hacer algo diferente en tiempos de crisis y por eso el restaurante El Gurgu regala el traje de comunión de niño o de niña o el vestido de la novia en el caso de las bodas. Y lo hace sin incrementar el precio del banquete que no varía desde hace tres años. Sin incrementar precios de ningún tipo, llevamos tres años manteniendo precios y como digo siempre darle más valor a lo que estamos haciendo. Hasta 20 modelos de traje de novia, 5 de niño de comunión y 8 de niña son con los que cuenta esta iniciativa del restaurante Gurgu y de Santa Sofía. Y hay un poco de todo, con cuello, sin cuello, con volante, sin volante, falda lisa y de novias también hemos hecho un poco lo mismo, con encaje, sin encaje, más liso, más aparatoso y para intentar satisfacer a todo el mundo sin mayor problema. Porque el objetivo es ofrecer variedad y calidad con modelos de temporada. Entras con el velo por encima y luego ya una vez realizado el sacramento te descubres, eso es la tradición. Un regalo para ahorrar en el presupuesto final. Hasta 250 personas lo podemos dejar todo preparado, con lo cual como lo ves ahora mismo podemos dejar la pista de baile ya preparada. Y todo gracias a la iniciativa de dos empresarios madrileños que han provocado que el teléfono de reservas no pare de sonar.